Ya se va para los cielos, ese querido angelito Cuando realmente tienes miedo Sandy, no hay poder humano que te lo quite De verdad, tiene que haber una persona muy preparada al respecto Que no sufra de los miedos que tú tienes Para que ese tumor generador de males que es el miedo se vaya de ti para siempre Siempre buscas el consuelo y buscas a alguien que te ayude, a alguien que te apoye Recuerdo muy bien hace ya algunos años, muchos años En casa, cuando todos mis hermanos estábamos pequeños Se dio el caso de la muerte de un ser querido De un primo muy cercano, un niño pues como nosotros Con el cual convivíamos todos los días El niño en una tarde de esas que jugábamos muere ahogado Nosotros obviamente no conocíamos el significado de la muerte Tan de cercas Pero cuando te das cuenta Que esa persona ya no va a regresar es cuando te pega Te pega en el corazón porque sufres de apegos materiales No dejas trascender al difuntito pues a otro nivel espiritual Como dicen muchos En muchos lugares, en muchas religiones Pero siempre contábamos con mi abuelo Un señor muy sabio de sombrero Siempre estaba ya al pendiente Y recuerdo bien Con esta canción Que cuando murió nuestro primo Juanito, era su nombre Nos dice, no, 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 no lloren Es más, nos decía con una seguridad y con una vemencia Sandy Que te contagiaba esa seguridad Porque solamente quien es sereno Puede dar serenidad a otros en los momentos difíciles Eso grábatelo siempre en la cabeza Y mi abuelo nos decía a un ladito del cajón Los voy a dejar verlo Cosa que yo no recomiendo Que ustedes hagan Que dejen ver a los niños a los difuntos Si es que no les van a dar una buena explicación Él decía Los voy a dejar ver a su primo Siempre y cuando no derramen una lágrima Porque esa alma Esa esencia Ese espíritu que estaba en su cuerpo Pasó a un pececito Pasó a una mariposa Quizás mi abuelo Ya había escuchado esta canción Y no lo quiso simplificar A grosso modo Y lo hizo muy bien No sufrimos desde pequeños Las pérdidas O no las lloramos Tanto como muchas personas Que casi se mueren con su difunto Gracias a la explicación Supimos gracias al abuelo Que era un proceso A lo mejor de una manera inocente Nos lo explicó A lo mejor hay mucha verdad O no Pero lo que si te puedo decir Es que nos ayudó bastante Y aprendimos de pasadita A respetar a los sapos A respetar a los colibrís Y a las mariposas Y a las luciérnagas Porque sabíamos que a lo mejor Ahí va a estar el almita De nuestro primo Que había muerto Esa era la enseñanza del abuelo Y aprendimos a no sufrir De apegos Desde pequeñitos Aprendimos a ver El cadáver de un difunto Como un Como una ropa vieja Que se queda Donde el alma emigra A otros lugares No sé tu religión Donde te diga Pero ahí está en un lugar Mejor que en la tierra Eso Si te lo puedo asegurar Si este programa Ha sido de tu agrado Por favor compártelo Con tus amigos Eso nos ayudaría A difundir Un mensaje de reflexión Realizado A través de la música andina Déjanos saber En tus comentarios Que tema te gustaría Que abordáramos En nuestras futuras Emisiones de Radio Andina Yo soy el Panda Y como siempre te digo Nos vemos Pero hasta la próxima entrega Bye Con los parajes del mundo Quiero explorar Toda tu faz Y como en sueños volar Tenerte al fin Amarte así Ay mi Bolivia De la norma Que aún es tiempo De cambiar Que aún es tiempo De cambiar No dirijas tú Cuidadas de atrás No dirijas tú 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 Tecla